Hoy en Videoblogger, una forma alterna de grabar audio en cámara y algunos regalos de micrófonos Rode. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineEgital.tv y bienvenidos a este nuevo programa de Videoblogger. El día de hoy vamos a hablar acerca del audio. Ya la semana pasada hablábamos de esto. Hoy vamos a hablar acerca de una forma distinta de grabar audio con calidad de nuestra cámara. Bueno, en esta ocasión estamos grabando con la GH4 y estamos grabando con el micrófono, el Videomic Pro Grycode de Rode conectado directamente a la cámara. ¿Por qué esto y por qué no de otra forma? Si nosotros utilizamos el micrófono que viene en nuestra cámara, generalmente son unos puntitos que se encuentran dentro de la cámara, en cámaras pequeñas, cámaras tipo SLR, etcétera, que tienen una calidad de audio muy baja. Al tener esta calidad de audio baja, el audio que nuestra cámara captura es un audio pobre, es un audio que no se escucha bien y de ahí la importancia de tener un micrófono con calidad. En este caso, como se los comentábamos, estamos utilizando el Videomic Pro Grycode de Rode, que es uno de los micrófonos estándar para este tipo de situaciones. Ahora, algo bien importante que tenemos que mencionar es que, aunque normalmente no recomendamos utilizar un micrófono montado en cámara, debido a la distancia a la que estamos de la cámara, no tenemos mayor problema, ya que es una distancia muy similar a la que tendríamos si estuviéramos utilizando el micrófono en un boom. Básicamente, la distancia a la que está el micrófono de nosotros son 35 centímetros en línea recta a mi boca, es decir, está captando el audio perfectamente limpio. Si tuviéramos más distancia, entonces sí, definitivamente no le recomendaría montar el micrófono en cámara. Sin embargo, podemos utilizar este mismo micrófono, el Videomic Pro de Rodecode, con un boom y trabajarlo como si fuera un micrófono shotgun tradicional, con una extensión de cable y conectado a cámara en este caso. Entonces, esa es otra de las formas. La primera es con un micrófono Lavalier, como lo que hablábamos la semana pasada, y la otra es utilizando un micrófono tipo shotgun como el Videomic Pro de Rodecode. Y eso nos lleva a los premios. Nuestros amigos de micrófonos Rode se sumaron a esta propuesta de Videoblogger y nos obsequian dos micrófonos para que rifemos entre ustedes. Así que vamos a tener dos premios. El primer lugar se llevará un Videomic Pro, este micrófono que tengo acá, que de hecho es el mismo micrófono con el que estoy grabando. Es un Videomic Pro Rodecode, el más nuevo de Rode. Este es el primer premio. El segundo premio es un Smart Lab Plus, que es el mismo micrófono que utilizamos la semana pasada. ¿Qué tienen que hacer para participar? En primer lugar, suscribirse a nuestro canal, aquí en CineDigital.tv. Y en segundo lugar, dar clic a la liga que aparece aquí en la descripción. Eso los llevará a un formulario en la página CineDigital.tv. Tienen que completar ciertos datos y de ahí inscribirse. El sistema les va a generar una liga. Esa liga, mientras más veces la compartan, más posibilidades tienen de ganar. En este caso, no tenemos ninguna limitante geográfica. Es decir, los premios se van a ir a donde sea que esté el ganador. Si ganan en Centroamérica, en Sudamérica, en donde sea, no tenemos ningún problema. Vamos a mandarles el regalo a donde ustedes estén. Simplemente tienen que inscribirse. Y como se los comentaba, mientras más veces compartan la liga, la liga que les genera el sistema, más posibilidades tienen de ganar. Así que es una excelente alternativa. Pueden hacerse de un Videomic Pro Rycote de Rode o un Smart Lab Plus de Rode Microphones. Así que los invitamos obviamente a participar. Es muy sencillo. Den clic y con eso es todo. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Y los esperamos el miércoles en otro programa más de Videoblogger. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.